Escúchame un segundo, me estoy muriendo Te extraño tanto y que sin ti no sé vivir Tú eres mi esperanza, mis ganas, mis deseos Por mi sentimiento y mi tranquilidad Por eso no quiero que la distancia nos separe Tú eres la razón que a mí me da y me acompaña Tus besos, tus abrazos Sin duda son mis brazos Tú eres dueña de este amor y de este corazón Razones de mi despertar, cantar y sonreír El beso de aquella mañana, el premio que pedí Tú eres mi esperanza, mis ganas, mis deseos Mi razón, mi tranquilidad Parezco divertido, un poco distraído Pero al fin de cuentas yo no te he mentido Por eso no quiero que la distancia nos separe Quedarte es una bendición Y no hay quien lo comparte Tus besos, tus abrazos Sin duda son mis brazos Tú eres dueña de este amor y de este corazón Tú eres dueña de este corazón El beso de aquella mañana, el premio que pedí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!